Un día más te dispones a dormir. Si bien es cierto que todos los animales, de un modo u otro, necesitan dormir o por lo menos mantener regularmente un periodo de descanso, también es verdad que sólo los seres humanos somos capaces de perder el sueño. La mayoría de las veces el motivo no es ni más ni menos que nuestros propios pensamientos. Nos enredamos con recuerdos de un pasado que no tiene remedio o con un futuro incierto y misterioso, con hechos de los que ni siquiera tenemos la certeza de que ocurran. Intentaremos ponerle remedio. Intentaremos cambiar nuestros pensamientos. De esta manera cambiaremos también las emociones que despiertan en nosotros y que son en definitiva las que nos generan la inquietud. Para empezar hay que tranquilizar la mente, sosegarla, anclarla en el presente, en el ahora, olvidarnos del pasado y del futuro. Y nuestra mejor herramienta es la respiración. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Recuerda que siempre puedes recurrir a la posición boca arriba, con los brazos a los costados y las palmas de las manos hacia abajo. Toma una respiración muy profunda. Retén el aire un par de segundos y suéltalo lentamente. Vacía los pulmones. Repite esta operación dos o tres veces más. Si en este momento atraviesas un episodio especialmente angustioso, olvídate de mi voz y sigue realizando el ejercicio hasta que notes alivio. Continúa respirando serenamente. Empieza a sentir como con cada exhalación va saliendo de ti todo el estrés, toda la angustia, toda la preocupación, toda la tensión acumulada. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies. Nota cómo pesan. Siente cómo se relajan. Percibe cómo se van relajando. La cadera nota cómo pesa. Nota el peso de la espalda, de los brazos, de las manos, de los dedos. Céntrate ahora en los hombros. Continúa con el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Tienes el cuerpo completamente relajado. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece justo en el centro de tu corazón. Cada vez que inspira, esa luz crece en forma de burbuja. Poco a poco, tu corazón queda encerrado en su interior. Al igual que tu torso, tus brazos, tu cabeza, tus piernas. Ahora te encuentras envuelto por completo dentro de esa burbuja de energía que has creado tú mismo. Aquí puedes descansar. Lo has dejado todo fuera. Aquí no hay pasado ni futuro. Este es tu ahora. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. quizá te cueste deshacerte del todo de esos pensamientos indeseables que monopolizan tu mente y no te dejan descansar. En ese caso, si te parece, podemos intentar algunos ejercicios de visualización que, tal vez, te ayuden en tu búsqueda de la serenidad. ¿Sabías que más del 90% de tus pensamientos son los mismos que pensaste ayer y que antes de ayer y que probablemente lleves pensando lo mismo meses si no años? Imagina que estás en un prado. Te pones a caminar entre la maleza. Si todos los días vas por el mismo sitio, el camino se volverá claro ante tus pies. Cada vez irás aplastando más la hierba hasta que desaparece y pronto se convertirá en una ruta habitual. Este camino es un pensamiento. Cada vez que lo atraes a la mente vas ensanchando ese camino, haciéndolo más nítido, más profundo. Y algo así pasa en nuestro cerebro. Cada pensamiento hace que nuestro cerebro segregue una sustancia llamada neuropéptidos. Esta sustancia es la que genera en nosotros la emoción. Existen de varios tipos, tantos como emociones somos capaces de sentir. Por ejemplo, si piensas en algo que te da miedo, ya sea del futuro o del pasado o una simple invención de tu cabeza, el cerebro crea un tipo determinado de neuropéptido que nos hace sentir miedo. Lo mismo ocurre con pensamientos que nos hagan sentir amor o compasión o ansiedad o angustia o ira. Es decir, las emociones son el resultado de nuestros pensamientos. Naturalmente, si tenemos por costumbre repetir los mismos pensamientos día tras día, día tras día tendremos las mismas emociones. ¿Y sabes lo que ocurre con el paso del tiempo? Que terminamos haciéndonos adictos a esas emociones, alimentándolas con pensamientos determinados. El pensamiento es la causa, la emoción el efecto. Volvemos al camino en el prado. ¿Qué pasaría si de pronto decides cambiar de ruta, abrir un nuevo camino? elegir otro pensamiento. Pues que el anterior camino se va llenando de maleza hasta que desaparece por completo. Así de simple. Esto nos lleva a una reflexión. Si la felicidad es una emoción, ¿por qué no intentamos tener pensamientos que nos lleven a ese estado? ahora detente un momento y analiza tus emociones. ¿Qué sientes? Medítalo. Lo que sí es cierto es que si lo que sientes es negativo es que tus pensamientos también lo son. La clave para salir de esta rutina es tan simple como cambiar nuestro pensamiento por otro que nos genere confianza, felicidad, sosiego, ternura, amor, compasión y todas las emociones agradables posibles. Creerás que es una tarea titánica eso de cambiar el pensamiento pero verás que con un poco de esfuerzo serás capaz de conseguirlo. Todos podemos. El pensamiento es una elección. Imagina que las paredes de esa burbuja que te envuelve son como pantallas de televisión donde puedes visualizar cualquier cosa. empieza a visualizar ahí a tus seres queridos a las personas que te sugieran amor cariño familia amigos míralos están todos se les ve felices te miran te sonríen tú los miras y le sonríes también se respira la alegría de pronto estás entre ellos disfruta de su compañía de entre los presentes aparece un niño no tendrá más de seis u ocho años su cara te resulta conocida lo miras bien te atrapa con su mirada dulce inocente por fin lo reconoces eres tú de pequeño mírate acércate y abrázate a él permanece ahí unos instantes queriéndote ese niño está dentro de ti de vez en cuando es bueno dejarlo salir abrazarlo y decirle que todavía piensas en él que aún sigues creyendo en él ahora vamos a elegir un recuerdo deberá ser uno de tus mejores recuerdos un momento en el que fueras verdaderamente feliz lo tienes céntrate en él esfuérzate por recordarlo con nitidez recuerda los colores los aromas los sonidos deja que la imagen ocupe toda tu mente esboza una sonrisa si te sale nuestra vida está llena de recuerdos buenos y malos tú eres quien elige pensar en unos o en otros cuando te venga un mal recuerdo simplemente cámbialo por uno bueno al principio tendrás que hacer un gran esfuerzo pero poco a poco lo harás con una facilidad que te asombrará con el futuro sucede lo mismo casi siempre lo vemos con forma amenazadora lo observamos con miedo con angustia con desconfianza siempre pensamos que todo va a salir mal y claro esos pensamientos terminan por despertar en nosotros las emociones asociadas el futuro es completamente incierto hazte una pregunta ¿cuántas cosas pueden pasar de aquí a mañana? se trata en definitiva de realizar el mismo ejercicio que con el pasado pero esta vez con una ventaja esta vez depende de nuestra propia imaginación ¿cuánto eres capaz de imaginar? imagina pues el futuro que consideras perfecto para ti intenta crearlo en todos los planos de la vida visualiza cómo dónde y con quién quieres estar lo que te gustaría hacer o qué quieres que suceda ¿eres capaz de verlo? recréate en él has comprobado que tienes una enorme colección de pensamientos buenos a los que aferrarte cuando te visiten los fantasmas no temas usarlo no temas crear visualizar no es tu situación concreta la que te angustia son las emociones que sientes al pensar constantemente en ella según parece cuando te asalta un pensamiento negativo cuentas con tan solo 90 segundos un minuto y medio para cambiarlo por uno positivo antes de entrar en una espiral de negatividad cuando eso suceda simplemente cambio a la voluntad por uno de tu colección cuanto más practiques menos esfuerzo te costará y cuando menos te lo esperes lograrás hacerlo de una forma natural verás que pronto tu estado de ánimo cambiará hacia un estado más tranquilo más feliz cada día antes de acostarte y según te despiertes procura atraer a tu mente pensamientos que te hagan feliz y desecha los que intoxican tu bienestar comenzarás a vibrar en la frecuencia del universo y notarás que todo mejora practícalo siempre que puedas inténtalo decididamente durante unas tres semanas si haces ese esfuerzo te prometo que tu vida comenzará a cambiar recuerda siempre vigila lo que dices y vigila lo que piensas que descanses buenas noches gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.